¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aita! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Te daré mis ojos! ¡Una serie de caricias! Voy a brillar radiante como el mismo sol Digno gobernante del gran corazón Pues conmigo no ves Contra Zeus conspiró y Zeus le castigó Con Apolo construyó una muralla en Troya Como nadie les pagó Poseidón se cabrón ¡Estila! ¡A las diosas las domina! ¡Estila! ¡Cobra siempre una propina! ¡Extorsiónalas! ¡Es mi corazón! ¡Latiendo! ¡No puedo esperar! ¡Bésame! ¡Hey! ¡Mírame bien! ¡Te siento! ¡Si te gusta estar a mi león! ¡Abrázame más fuerte, amor! ¡Si te gusta! ¡Ya vamos a un nuevo lugar! ¡No demores más! Mi corazón pronto estallará Estos sentimientos muy pronto ¡Tú sentirás! ¡Linda seré! ¡Soy muy metal! ¡Resultó ser! Espero que tú vengas a mí ¡Suscríbete! 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 Queridos Takercitos, les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. Tenemos muchísimas sorpresas. Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal y también a mi querido editor Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!